Bien, acá estamos con Oscar Ruggeri. Si te tenés, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Si te tenés que poner una escala de jugadores del fútbol argentino, está Maradona arriba, Messi ahí, y después... Esos dos son... Y después vos te pones... Esos dos son muy distintos a... Y después vos te pones a pelear con todos en cuanto a... No, yo creo que vienen después de los Francesco y Canigia. No, pero o sea que pasa... O las cosas que hacían, ¿no? Pero o sea, ¿qué pasa? O sea, si vos me decís... Eso es muy injusto. En tu posición, claro, eso es medio injusto. Mirá, a mí me dieron a elegir el otro día los cinco mejores jugadores que vi en mi vida. Y yo he elegido dos defensores, a Maldini y a Beckenbauer. Claro, vos lo viste a Beckenbauer. Pero claro, y a Maldini también. Es una... Claro, es una pena dejarlos afuera. No es justo que siempre todos se los lleven los de la mitad de la cancha para arriba. Sí, porque es lo que más se ve, ¿no? Porque yo le digo, Marzolini fue un tres que no sé si hubo muchos. Sí, no. No sé si... Filiol fue un arquero que no sé si hubo muchos. Yo lo viví porque jugué en Vélez. ¡Mamita! Un animal. ¡Un animal! Hacía chiquito el arco ese. Mano a mano, solamente vi a Maradonas, que lo sacó, viste, el 3-0. Sí, sí, sí. Que lo gambetió y hizo el gol. Lo mano a mano yo no vi nadie que vaya a rastrar en el suelo y que tape como tapaba. Como tapaba. Abajo del arco yo no vi algo igual. Oscar, lo más extraordinario que te pasó fue el campeonato que ganaron en México. Sí. Fue lo más extraordinario. Sí, porque fue todo muy bueno. Porque fue afuera, porque nos fuimos muy solos, porque nadie nos tenía... Porque jugábamos hasta antes del Mundial no jugaba bien la selección. Y después, bueno, después agarramos bien lo que tenía que hacer cada uno. Yo creo que le dimos a Maradona la responsabilidad de que es el mejor y le dimos eso. Ustedes le dieron como la estructura. El protagonismo para que él se sienta que es el mejor. Y nosotros, todos, hacer, dentro de las limitaciones de cada uno de nosotros, hacer a la perfección la función. ¿Eso fue charlado? Sí, sí. Dentro del equipo fue charlado. Claro. ¿Quién? Con Bilardo. Con Bilardo, después solos. Cuando nos quedamos solos en esa... Con Diego. En esa pequeña, esa... ¿Esa reunión? Tan reunión que nunca salió. ¿Esa que se agarraron a la piña? No, tanta piña no. No llegamos. Hubo algún rosa. No llegamos. Pero alguien amagó. Uf, porque había gente de peso, Fernando. No te olvides que... ¿Eran dos bandos o un bando grande y uno... No, era un bando solo. Un bando solo. No, no había ningún... ¿Pasarela estaba dentro del bando ese también? Pasarela. Pero digo, ¿estaba? Cuando había que hablar, Fernando, estaba. Hablaba Pasarela, después hablaba Baldano, después hablaba Diego, después te hablábamos todos nosotros, y sí, yo también hablaba, pero hablaba el gringo Justi, era la figura independiente. ¿Pumpido? ¿Pumpido? Pumpido también. El Tata Brown. Había... Y era por ahí el Tata cuando fue, era suplente. Pero, ¿sabés? Cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando tenía que defender, defendían. Éramos un grupo de pesados, ¿viste? Con una figura destacada que nosotros dijimos, si este es el mejor, vamos a ganar el campeonato del mundo. Vamos a hacer lo que sea el mejor. Que se sienta que es él el de la selección. Ahora, ¿cuántas veces camino a ese campeonato te entrenaste como estás acá? Solo con Bilardo. Vos solo. ¿Cuántas veces te entrenó? Vaya para allá Ruggeri, venga para acá Ruggeri. Yo creo que hoy, Fernando, no hay un jugador que haga lo que hicimos nosotros con Bilardo. No hay uno. Que me quede yo, como decís vos, 100 pelotas acá. Y vamos para allá. Y yo tenía que ir. Yo era stopper. Voy a hacer stopper. Entonces, ¿qué tenía que hacer el stopper? Si la anticipaba. La tenía que correr hasta allá y de zurda la tenía que pasar por arriba de los volantes rivales. Supuestamente iba a haber un delantero nuestro allá como si fuese el 4. Pero vos estabas solo. Acá. Acá como estoy con vos. Veníamos los stoppers. Sí, sí, sí. Pero muchas veces solo también. Muchas veces solo. Porque yo me acuerdo de lo siguiente. Escuchala. Así es. Me acuerdo de lo siguiente. Si vas a tu casa, no sabía. Un día llegó Ezeiza, una mañana llegó Ezeiza. Iba al campito que estaba allá atrás. Y había... Se trompló de comer. Había un solo jugador en la cancha. Y yo veía de lejos que... El tipo salía así así. ¡Obsay, juez! Sí. Era el Tata Brown. Era el Tata Brown. ¿Solo? Sí, porque él era el libero. Y Bilardo de hablar... Nosotros en esa no interveníamos. No intervenían ustedes. Los stoppers. Porque supuestamente los stoppers... Ponete vos como si fuese un 9. Vos estás acá. Yo estaba acá. Acá. Si yo me iba allá. Si yo me iba allá. No, yo te tenía que... Así. ¿A vos? Así era. Así era. Así era todo el día. Y la pelota estaba por allá y vos me llevabas... Klisman. Klisman. Klisman era el que me llevaba para allá. Pero nos íbamos al cartel aquel. Al de Quilmes. De stoppers. Así. Y yo con Klisman al cartel. Y ellos jugando allá. Yo no jugaba. ¿Y te gustaba hacer eso? Sí, me encantaba. ¿Te encantaba? Sí, porque yo quería jugar en la selección argentina y yo quería jugar mundial. Y Bilardo me dijo un día... El stopper hace todo esto. ¿Vas a jugar de stopper? Sí, me encanta jugar de stopper. Yo venía... Pensá que yo en el 86 salía de la selección argentina en Ezeiza, me iba a River y jugábamos en zona. Claro. Cambiaba totalmente porque... ¿En River tenías a quién? Al Bambino. ¿Al Bambino? No. Cuando... En el Mundial 86 el Bambino. Después que salimos campeón en el 88 Menotti. Ah, Menotti, claro. Claro, zona total. Entonces iba Bilardo, iba a Ezeiza, imagínate. Estaba con Bilardo. Venía River, estaba con Menotti. Pero los dos me hablaron muy bien. Los dos Menotti me dijo, yo quiero que sea el mejor de la selección argentina. Fueron las primeras palabras que me dijo Menotti cuando llegó. Ahora, ¿qué orgullo tenían ustedes de jugar en la selección? Yo sentía, yo palpaba acá. Bueno, pero vos lo viviste muy cerca. Muy cerca. Vos estabas adentro. Pero qué orgullo tenían ustedes. Queríamos jugar en la selección, no nos importaba nada. Nada, nada. ¿Vos dejabas cualquier cosa? Nada. ¿Firmabas contrato dejando claro que primero la selección de México? Yo en el América de México, contrato del 93. Me dijo el tipo, la selección o la América. Le digo... Un gusto, muchas gracias. ¿Dónde rescindimos? Bueno, mañana. Listo, mañana. Paso, rescindime, vine. ¿Y te fuiste? Claro. Me fui, no tenía equipo yo. Y ¿no viste que ahí Basile lo agarra a Miele? Claro, ahora acuerdo. Lo agarra a Miele arriba de un barco en Punta del Este y le dice... Fuimos con Basile y Guillermo. Y le dice, escuchá, tiene que jugar en San Lorenzo. No, si este está viejo. Me dicen en Miele. No, no. Va a firmar contrato en San Lorenzo porque tiene que jugar porque tenemos un juego al Mundial. Así fue. Ahora, vos tuviste una suerte bárbara. Tuviste unos entrenadores bárbaros. Sí. Fionati, Bilardo, Basile, el Bambino, Beira. Grigol. Ah, Grigol. Tuviste en River, claro. Grigol. ¿Y afuera tuviste alguno que te marcó? Afuera, muy poco. Poquitube, al Zurdo López, en el América. ¿En el Real Madrid a quién tuviste? En el Real Madrid, Tosa. Tosa. Nada, Fernando. Un día le digo, escúcheme, Tosa, vamos a jugar a Bilbao. En el Bilbao, Fernando, vos lo conocés. Sí, sí. Te tiran centro, de la derecha y de la izquierda. Vienen de los dos lados, pelotazos allá arriba y a cabecear y a cabecear. Le digo a Tosa, escúcheme, vamos a practicar el fuera de juego. Yo venía con todo lo de Vilar, imagínate, las que conocía. Eras un estratega. Sabía de todo. Y le digo, vamos a hacer el fuera de juego, ¿por qué no lo practicamos? Porque los vamos a dejar fuera de juego todas las jugadas. ¿Quién era el central que jugaba con vos? Con Hierro. Con Hierro jugaba. Hierro que tenía, era pibe. Pero yo lo manejaba. Yo lo manejaba. Entonces, me dice Tosa, practíquela usted. Si usted juega en la selección, usted es de la selección. Ah, no quería entrenar, ¿eh? No, no que no entrenaba si teníamos unos jugadores bar. Entonces salí a la cancha y lo hicimos. Lo practicamos, lo metimos como seis, siete veces fuera de juego porque de allá la tiraba. Claro, lo manejabas bien. ¿Allá quién jugaba? Sí, ahí jugaba Gordillo. ¿Y acá? Y Chendo. Ah, Chendo. Sanchís. Claro. Ah, Sanchís. Sí, Sanchís fue una experiencia, Chendo, una experiencia de Gordillo también. Sí. Pero bueno, Fernando, lo de la selección era... Sí, era para ustedes. Ahora yo tenía que estar... No me alcanzaba a estar diez puntos cada partido. Yo tenía que estar por encima de los diez puntos para poder jugar. Porque había que correr, ¿eh? Te hacían correr los delanteros. No sabés. Klisman era un animal físicamente y como él sabía que hacíamos stopper, ¿qué hacían? Nos sacaban a los stopper para todos lados. Claro, afuera. Nos abrían y el Tata quedaba solo. Lo que pasa es que nosotros teníamos un medio que jugaba bien. Claro, con el Checho, con Enrique. Se metía en Enrique, el Vasco, se metían todos bien. Claro, claro, claro. Pero nosotros sabíamos que si nosotros eliminábamos los dos delanteros, ya teníamos el equipo. Decime, ¿y lo de Italia cómo fue? ¿Lo de Italia el Mundial? Sí. Y con mucho menos equipo. ¿Pero ustedes veían adentro que podían ganarlo? Claro, porque nos respetaban. Ah, veías que tenían. Nos tenían cagazo. Ah, ah. Nos tenían cagazo porque Maradona, estaba Maradona. Estábamos la mayoría lesionados. Pero con mucho menos equipo que los 86. Con mucho oficio. Sí, mucho oficio. Lo manejábamos muy bien. Mucho oficio. Y los mejores partidos, yo creo que fueron, bueno, contra Italia fue el mejor partido argentino. Sí, gran partido. Que lo eliminamos. Pero ahí cometemos el pecado que se van a Olarticoeche, a Canigia. Yo le digo a todo el mundo que me pregunta, si no se hace sacar la amarilla esa cani de la mano acá en la mitad. Sí, ahí en la mitad. ¿Qué pasó? Una tontería. Nada, el gringo, el vasco, completo le ganamos. Gana Argentina. Le ganamos porque nos respetaron, nos tenían un respeto, ellos sabían que éramos... Y vos fijate que las definiciones por penal en el último minuto. Por penal 1 a 0, no nos pasaron por encima. Nosotros con 10. Nosotros con bastantes lesiones. O a Monzón. No, Monzón entra porque salgo yo. Ah. Lo del público. Una fiera Monzón. No, Monzón, no. Que está acá. Sí, está acá en Platense. Monzón cuando se arremanga así, Fernando. Cuando se te arremanga así, preparate a pelear porque no hay forma después de parar. ¿Pelear? Era pelea. Directamente. Nada de hablar. Nada. Era pelea. Sí, yo me acuerdo la que cuento siempre, la de Senga, cuando termina el partido, que Senga va llorando y nosotros gritando de atrás. Y Senga se da vuelta y nos encanta. Senga es un animal así. Y se nos da vuelta y se nos viene. Y justo venía Monzón. Hizo así. Vayan todos, déjenme a mí. Sabe como picó Senga. Bien, acá estamos con Oscar Ruggeri. Una gran historia en el fútbol argentino. Ya seguimos con él. Daba la sensación que jugar Oscar de stopper era una situación fácil. Tenías que correr al otro, quitársela, pum, listo. ¿Es fácil? Teníamos que marcar al mejor delantero del mundo de ese país. Seguro. Lineker, por ejemplo. Lineker. No la tocaba la pelota. No la tocaba. Pero te hacía el gol ahí, adentro del área. Claro, se metía abajo del arco o te la metía. Fue la primera vez que Bilardo me hace una apuesta a mí. ¿Qué te dice? Me dijo, no me olvido más, que después nunca más, después nunca más. Me dijo, si Lineker no te hace el gol, 1.500 dólares. Me hizo el gol. La primera vez. ¿Vos le agarraste la apuesta? ¿Eh? ¿La agarraste? Claro, le dije, ¿cómo no? Le digo, dale, ya. Me tira al centro y me hace el gol. ¿Pagaste? No. ¿Tenés fama de no pagar vos? No, sí. ¿Tenés fama de no pagar vos? No, sí. Él era el que ponía la plata. Yo no le tenía que dar plata a él. Él me dijo, yo tenía un premio. Ah, era un premio. No era una apuesta. Ah, era un premio. Un incentivo. Claro. Pero yo en total lo tenía que marcar. Lo que pasa, Fernando, vos me decís, era difícil, muy difícil. ¿Por qué la función del stopper en sí que tiene? Físicamente tenés que estar muy bien. Tenés que ser fuerte. Tenés que cabecear bien. Después por ahí con la pelota tampoco tenés que ser que la agarrás porque esa es más función del líbero. Porque por ahí tenía que salir porque como yo tenía que marcar un tipo. Yo lo tenía que seguir, Fernando, al tipo. A mí Vilaro me decía, Fernando Niembro es el 9 que hace todos los goles. Ese no juega, vos no jugás. Ustedes dos ya me olvido. Chao, son dos menos. Así que pensá. Entonces yo ya, toda la semana, todos los días, yo ya te tenía a bote, miraba, te veía, qué hacía. ¿Mirabas los videos? Los partidos que había, no había videos, tantos videos. Los partidos que había, pero yo te miraba, ¿qué hacías vos por ahí? Que la anticipabas y girabas y me sacabas y le pegabas muy bien o definías de esa manera. Entonces yo sabía qué tenía que hacer. Si vos sos un Beto Acosta, que anticiparlo es muy difícil y es seguro que le vas a hacer falta, si lo que era anticipar, se la dejaba recibir. Porque yo sabía que después no era el gran tipo habilidoso. No giraba bien. No giraba tanto que te ibas. Que la reciba de espalda, que la reciba. Ahora, él necesitaba que yo te esté así, el Beto Acosta. Cuando el Beto Acosta sentía el toque del estope, era ya el partido de él. Porque ya te sacaba, te daba vuelta y te hacía el gol. O te hacía falta. Ahora, si no sentía a nadie, era difícil. Porque, ¿qué hace con la pelota? ¿Y quién fue el más difícil de esos que marcaste? Klisman. Klisman. Sí, que lo recuerdo yo porque lo soñé. Lo corrí por todos lados siempre. Nunca me hizo el gol, pero no sabés lo que me hizo correr ese tipo. De arriba cabeceaba muy bien, físicamente era un animal. Nadie, metía, le metía, le podías hablar todo, no te hacía nada. Nada. No se conmovía. Nada. No arrugó nunca. No, no. Ese, Serena, tampoco otro que iba al frente. Serena. Que yo lo pisaba. Yo lo tenía en un corne. Yo tenía los dos, yo jugaba con seis tapones siempre, toda mi vida. En esta cancha así, seis tapones. El defensor, seis tapones. Bien agarrado. Cuando va a trabar, hay que trabar y que se sienta. Yo lo tenía y yo los pasaba en la pared un poco los taponcitos. Y se le salían unas cositas, ¿viste? El taponcito. Entonces, Fernando lo tenía ahí, pero así, así, así lo pisaba. Y al tipo así, ¿no? Y me empezó a hablar. Y estaba Pedro Troglio, esto te digo hablando de Italia. Sí. Estaba Pedro Troglio ahí. Y le digo, Pedro, ¿qué me está diciendo? Que es de hierro, que lo sigas pisando que no le haces nada. Un hijo de puta me mató. Terrible. Ay, la que tengo hoy. Dije yo, la que me espera. Claro. Íbamos arriba. Una batalla arriba. No, eran batallas. Una batalla arriba. Eran batallas, pero yo ya lograba al tipo sacarlo, tenerlo conmigo. Ahora, salías de ahí y te ibas a la zona. Y la zona es jugar. No, a la zona yo no iba. No, pero digo, volvías a River y tenías que jugar en la zona. ¿En la zona se juega más tranquilo? Y en la zona se juega sin la responsabilidad que tiene el stopper. Y el 9 está por ahí. Y yo estaba con el Tano Gutiérrez. Y el 9 está por ahí. Sí, bueno, pero si el 9 está acá, yo tengo que marcar y el Tano me tiene que sobrar. El Tano tiene que sobrar un poco. Y yo hago de stopper acá, en zona, quiere decir, en pelota en movimiento, si el 9, este, me corre, yo lo tengo que seguir, no se lo puedo largar. Porque en movimiento comúnmente son los que hacen los goles ahora, que estás viendo toda esta jugada, que en movimiento largan y el 9 les hace el gol. Yo no se lo largaba. Ahora, si la jugada estaba por allá y el tipo se me iba por allá, yo le gritaba a Tano, ahí lo tenés a tu derecha. Ese es tuyo. Yo iba y lo cerraba al Tano. A la voz decís hoy que si el tipo lo apretás y el tipo pica, vos lo tenés que seguir. Lo tenés que seguir. Y este queda de libero acá. Si vienen con la pelota dominada. Y este, el libero, el libero tiene que apuntar al que viene con la pelota. El que quedó de libre. Y lo que estás observando es que lo están largando. Los largan. Los largan porque van para allá. Este que hace, larga así. En el momento que lo largó, ya está solo el tipo. Claro. Porque vos no llegaste. No, claro, porque yo estaba dos pasos atrás. Y ya te agarró la pelota en velocidad. ¿Por qué? Porque a vos te agarras de espalda, tenés que hacer... Te agarra un tipo como Escoco y se mete abajo el arco. ¿Y qué está haciendo Escoco? ¿Quién lo marca? Lo mete abajo el arco. Nadie. Pero aparte le pega bien. Un jugadorazo. Le dejás dos metros, le pega bien. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Seguirlo a Escoco y el libero ya tiene que hacer este movimiento y esperar el que viene con la pelota. Ahora, un lío para jugar en zona es cuando tu equipo va, tiene mucho la pelota en el campo contrario y vos tenés que venir acá. Sí, bueno, pero ¿sabés cuál es el tema de eso? Que hay que hablar. ¿Sabés qué le está pasando a los equipos? Sí. Mi equipo juega, está atacando. Sí. Y nosotros dos, los centrales, estamos mirando a ver si hacen el gol, la pelota. Y el 9 anda por allá, el 9 anda por allá. No lo marcamos. Entonces, estamos mirando. Ay, a ver, gol, gol, no. Uy, la erró. La agarró el arquero, nos sacó, la agarró el 9 solo allá, nos metió dentro del arco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la historia de marcar atacando. Hablar. Marcar cuando estás atacando, que el equipo, para tenerlo ahí, si estamos atacándolo, estamos dos. Qué sé yo, con vos, por ejemplo. Fernando, anda encima del 9. Yo me voy, me voy acercando a vos. Seguimos mirando el partido, pero estate al lado del 9. Claro, claro. Jugamos un segundo partido, pero muy atentos. Es que es el equipo así. Salen los contragolpes. ¿Por qué dicen, ese equipo juega el contragolpe? ¿Y cómo juega el contragolpe? ¿Por qué juega el contragolpe? Porque hay gente libre. Porque le agarra el arquero, le sacó con la mano allá, y nosotros dos estábamos mirando. Che, mirá, tiró el centro. Uy, contragolpe. Y todos corriendo por allá. ¿Por qué dejaste de ser entrenador? Porque se vive muy mal, Fernando. ¿Se vive mal? Se vive muy mal. Con mucha angustia. Ser entrenador, sí, acá se vive muy mal. Acá. ¿No estás con ganas? Muy pocas. Muy pocas. Pero si te parece alguna cosa... No creo, ¿eh? No creo. Cambié la forma de vivir. No me banco, no me banco que laburo todo el día, laburaba todo el día, me dedicaba a ser entrenador. Y no me banco que por ahí pibitos en la platea te estén diciendo, eh, ladrones, andate, chorro de mierda. Y decime, ¿y la crítica te la bancabas? Sí, me la bancaba, me la bancaba. Pero... ¿Tienes un poco a la crítica o hay alguna cosa que no te gusta? Algunas críticas las entiendo porque, por ejemplo, si yo te veo a vos que agarrás un pizarrón y decís, miren, lo que te estaba explicando recién. No marcan, fíjense en cómo marcan, o fíjense cómo miran la pelota a los defensores y no miran al jugador y pelota. Eso es bueno, porque se está aprendiendo. Pero si decís cosas por decir... Ah, no, sí, después te metes en la vida privada y todas esas cosas. Porque por ahí el tema de hoy es la polémica y el quilombo y quilombo... Y bueno... Tus equipos, un ideal tuyo, ¿cómo jugarían en la mitad de la cancha? ¿Jugarías con cuatro, jugarías con tres? No, a mí me gusta con tres siempre jugar. ¿Con tres y un enganche? Sí, siempre jugamos. Pero el enganche lo toman enseguida, que lo comen enseguida. Sí, pero según quién es el enganche, que lo comen enseguida. Yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿juan todos con dos cinco? Sí, no te gusta eso, no te gusta. No, pero ¿cuál es la función de los dos cinco? Bueno, normalmente uno juega un poquito más adelantado que el otro. Supuestamente uno de los cinco tiene más juego de enganche que el otro. Ledesma se queda un poquito más y Poncio sale a tratar de ver... Bueno, pero esos dos son los responsables de hacer todos los relevos. De todos los errores que esté pasando, tienen que estar ellos. Porque para jugar con cuatro atrás, a veces arriesgan y juegan con tres atrás. Sí. Entonces ponen cuatro en el medio. Y los tres atrás, como no hacen estope como nosotros, hay muchos espacios. Sí. Entonces, ¿quién los tiene que cubrir? El cinco, por ejemplo, cuando llegan al área, ¿quién tiene que estar en el punto del penal? ¿Quién tiene que llegar? Uno de los cinco tiene que estar ahí, haciendo un triángulo con los dos centrales, ahí adelante. Ahí le hacen todos los goles. Te entiendo, Oscar, pero digo, el 10, jugando en esta posición, acá de enganche, porque en definitiva él tiene que recibir, de las que los traen la de atrás, la que trae el volante interior, el que la tira, y juega siempre en esta zona. Y acá están esos dos cinco. Sí. Se neutraliza mucho, tiene que ser muy vivo para jugar atrás de los dos cinco. Tiene que saber jugar allá a los costados. Sí, necesitas. Tiene que ser un crack. Tiene que ser un crack. Y bueno, Fernando, estamos hablando de un enganche. Los enganches, a ver, que tenemos en mente quiénes son. Riquelme, yo lo tuve a Pipi Romagnoli en un momento, cuando lo puse en primera, en un momento bárbaro, que la agarraba y los encaraba. ¿Diego era el enganche de ustedes en el seleccionado? Y Diego era medio ahí, era más media punta, medio... Pero se tiraban atrás. Nosotros, en la selección, no teníamos delanteros. Claro. Valdano, que vos decís, bueno, Valdano, pero no era el nueve ese de área. No era el que esperaba. Con Uruguay sí jugó Pasculi, por ejemplo, nueve de área. Jugó ese partido y hizo el gol, no jugó más. No jugó más. Después no teníamos delanteros. Entonces, yo te pregunto a vos, imagínate si yo le tenía que jugar, hacerle stopper a la Argentina. Qué complicado. ¿A quién marcaba? ¿A quién marcaba? Supuestamente, Villardo me hubiese dado a Valdano a mí y Cuchufo marcaría a Burruchaga. Porque éramos así, ¿eh? Nos guiaba, según la estatura, hacíamos stopper con Cuchufo. Che, Jorge fue el jugador Burruchaga. De los más importantes que tuvimos. De los más importantes que tuvimos. Uno de los mejores jugadores que viste, vos. Claro. Porque todo el mundo recuerda que él te metió el gol, pero era una estratega terrible, ¿o no? Andaba por todos lados, Fernando. ¿Sabés qué fácil era agarrar la pelota, anticipar al nueve? Y siempre lo tenías ahí. Y siempre lo tenías al tipo libre, no sé cómo hacía. Porque vos me decís, jugá con cuatro. Sí, todos jugaban con cuatro también, antes. Y no lo marcaba nadie a él. Pero además, él la cuidaba la pelota. No, la agarraba, la agarraba, jugaba. Qué sé yo cómo hacen esos tipos que juegan tan fácil, ¿viste? Que juegan tan fácil. Con lo que te costó a vos, jugar fácil. Con lo que me costaba a mí, que yo decía, ¿cómo hace este tipo para ser tan simple? ¿Qué hace así? Y ya lo vio al otro tipo allá. Pero bueno, nosotros éramos inteligentes. Sabíamos de las limitaciones. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Viste cómo decía Bilardo? Dásela al compañero. Y sí, marcábamos, hacíamos stop y se la damos al compañero. Bien, acá está Oscar Ruggeri por Fox Sport. En un minutito seguimos con él. La enorme categoría de un futbolista que pide selección nacional a gritos por un momento fabuloso de su carrera. Un gol notable, de lo mejor que hemos visto en la actualidad. Impresionante. Arranca la temporada sobre Césped. Abierto de Halle. Con más de 700.000 euros en premios. Con los comentarios de Guillermo Zaratino y Gustavo Lusa. Este viernes, en vivo. Fox Sports y Fox Sports HD. Información del rojo. Hay jugadores que en junio quedan libres. Y hay otros jugadores del club que se vencen el contrato. Y por ahora no hay inicio que siga ninguno. A mí me parece que la debacle institucional de Independiente tiene un 99,9% de responsabilidad de la gestión comparada. Y anteriores también, ¿eh? Ahora, en la gestión futbolística están repartidas las culpas, ¿eh? Perder a Fredes, perder a Godoy por no renovar el contrato es un error grosero. Es un jugador de inferiores. A vos no lo podés perder así como así. 90 Minutos de Fútbol. En vivo. Fox Sports y Fox Sports HD. La media vuelta, remate con Asso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vaneiro! Tiene posibilidades Algeiro. ¡Gol! ¡Gol! Allí va Nacho Poco al arco. ¡Gol! Nacho Poco, un genio en el remate. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! Tardelli para el gol, Tardelli para el gol, Chica Campestrini, Tardelli, Campestrini, gol. ¡Gol! ¡Aquí comienza! ¡Adiós, caro! ¿Por qué Chori? Seguí a Quilmes, me empecé a jugar, a jugar. Hubo un compañero que dijo, ¿y este Chori Pan tiene que viene? Arranca el backstage, el detrás de escena. ¡Ah, bueno, ahí está! Antes que en el una pala, aquí en el piso del Fox para todos, en la otra dimensión, con Ariel Puchero. ¡Adiós! Todo puede pasar. Fox para todos. De lunes a viernes en vivo. Fox Sports y Fox Sports HD. Centro arco, la clava, Salgueiro. ¡Gol! Llegará Salgueiro, fuerte en espacio. ¡Gol! Hicimos un conjunto de Almeida, que llamado por la historia se metió en las semifinales. Copa Bridgestone Libertadores. Semifinales. Julio, en vivo y exclusivo de Fox Sports. Oscar, me decías, amigos, algunos, gente conocida a Rolete en todas partes del mundo. Muy buenos compañeros, un montón. Muy buenos compañeros, un uno. El fútbol... Esos te quedan. Sí, sí. ¿Se puede ser amigo de un entrenador? Pero mientras estás jugando, no. No. Después, después por ahí... Yo, por ejemplo, con el... Bueno, con Bambino, con Coco, tenemos muy buena relación. ¿Estuviste en algún momento por encima de un entrenador en un vestuario? No, no, respeté. Podía haberlo estado. O sentía que podía, pero respeté. ¿Tuviste algún entrenador entonces que no cubría la cuota de conocimiento? Y vos decías, ¿cómo puede ser que este...? No, no en eso, no en eso, sino que te sentías tan... ¿Con tanta autoridad? Con tanta autoridad en un club que podía hacer lo que querías. Claro. Pero yo nunca hice lo que quise. Siempre respeté el lugar de cada uno. Yo quería jugar al fútbol, quería ganar y era el único que me importaba. Pero ¿tuviste entrenadores que no te dejaron nada? Sí. Tipos que se paraban delante tuyo y te decían cosas y decían, pero este tipo está loco. Claro. ¿Qué te parece? ¿Tuviste? Claro. Un montón. Un montón. Un montón y un montón de los tipos que te marcan. De los que aprendiste. Sí, aprendés. Aprendés. Es decir, Bilardo fue un poco el educador de la primaria. Pero Fernando, pensá que... Bueno, Bilardo hice jardín de infantes, primaria y secundaria y no sé si no hice universidad. Ocho años tuvimos. Claro. Yo no me fui afuera, como se van los pibes hoy. Claro. Que lo ven a Sabela o por teléfono lo llaman o lo ven una vez que Sabela va a ver un partido. Sí. Yo lo tenía todos los días acá. Se te aparecía... ¿Te hizo entrenar en una plaza? Se te aparecía en tu casa. No. Se te aparecía en tu casa. Te llevaba a la casa de él, en el medio de la familia, como me pasó a mí con la Plaza de Flores. Sí, entrené en la Plaza de Flores. Yo le conté esta historia. Me hizo correr en la Plaza de Flores porque yo estaba lesionado y... Y bueno, me dijo, vení para mi casa. Le digo, uy, me voy a comer un video hoy de dos horas sentados los dos y tengo que ir diciéndole... Porque él no te hablaba en el video. Vos tenías que ir diciéndole los errores. Y si no le decía los errores, te lo hacía ver otra vez. Entonces tenías que tener una concentración en el video. No podía pensar en nada. No tenías que tener nada en la cabeza. Y bueno, hicimos el entrenamiento en Flores. Me hizo jugar con los pibitos. Que le conté que le sacó la camiseta. Ocho, nueve años habrán tenido. Le sacó la camiseta a un grupo de pibitos. Y yo corría y yo digo, no, me va a hacer jugar con estos pibitos. Y me hizo jugar con pibitos de ocho o nueve años. Pero esas cosas, dos millones... Nosotros íbamos a las seis de la mañana al Centro de Empleo de Comercio, salía de mi casa. Y a las diez de la noche veíamos video en el país de las Américas que estábamos. Claro, ahí en la calle Libertad. A las diez de la noche. Y veíamos y te ponía un partido de África, te ponía de Asia. ¿Hoy lo agradecés eso? Sí, yo estoy agradecido a eso, Fernando, porque obedecí. Porque jugué dos finales del mundo. En una la gané, la otra la perdimos ahí por poco. Pero yo jugué dos campeonatos del mundo con él y llegamos al último día. Llegamos los primeros y nos fuimos los últimos. Que eso ya... ¿Basile era otro entrenador? Basile era otro entrenador distinto. Pero con una personalidad tremenda. Además había jugado en tu puesto. Había jugado en mi puesto. Tenía mucha experiencia, mucha calle, mucho todo. Noche, todo. No podías engañar ahí. Nada. Ahí que le iba a decir. No, todo. Otro también que la pasé muy bien. La pasé muy bien porque el tipo hablaba, Fernando, y te daba ganas de salir y matar a comértelo. Un gran motivador. Uy, comértelo al rival. Comértelo, comértelo. ¿Te cuidaste durante tu vida como jugador? Sí, muchísimo. Muchísimo. Porque, viste, siempre hay tentaciones. Y es lógico que las haya. Pensá que jugué casi 19 años. ¿Desde los 18 en primera? Debuté a los 18. ¿Debutaste en la cancha de Boca? Debuté en la cancha de Boca contra Neubel. No me olvido más. ¿Vos sabés que yo tuve una discusión? ¿Te acordás de Néstor Ibarra? Claro. Con mucho cariño. Lo recordamos todos. Néstor te llevó ese día a Canal 13. Claro. ¿Te acordás? Vos debutás. Y él me dice en el palco a mí, vi un jugador que va a hacer historia en el fútbol argentino. Vos recién empezabas. El primer partido. Y yo lo miro a Ibarra y le digo, vos estás loco. Ese, pibe. Yo tenía edad de... Y te llevó al canal a la noche. Edad de quinta tenía. Yo jugaba en quinta. Te llevó al canal esa noche. Claro, me llevó. Y te destacó. Y la verdad que tenía razón. Porque después vos te consagraste como un jugador tremendo. Pero yo te voy a decir algo. Yo si volvería a empezar, me gustaría que me pase exactamente lo mismo, pero me la pasaría entrenando... Habré entrenado tres horas por día, entrenaría cinco o seis horas por día. A mejorar con la pelota, a mejorar de cabeza, a mejorar... Eso también te llevó... Eso me arrepiento. Pero digo, eso te llevó también a dejar un poco... Ser entrenador porque no veías respuestas en los jugadores. Yo, Fernando, en San Lorenzo, terminaba el entrenamiento y había una banda de minicoopers. Me pasaban por arriba. Claro. Yo decía, ¿a dónde van? Y yo les hablaba. Yo les hablaba mucho a los pibes. Y les decía, escúchenme, ¿dónde van del entrenamiento del jugador de fútbol? Porque a mí no me pueden mentir porque yo lo viví. Claro. Que ir a la casa, comer bien, dormir una siesta, después estar con la familia, salir a cenar. No tenés nada. Tenés un montón de tiempo para hacer cosas, estudiar, lo que quieras. No, que tenemos una reunión. Le digo, ¿pero reunión de qué? Le digo, si ganan 500 mil dólares, un millón de dólares, muchachos. No hay nada en el mundo que les des esa plata. Ninguna reunión en el mundo que les des esa plata. Cuiden esto. Y, viste, bueno, hablé, hablé, hablé hasta que me cansé. Con Chilabert tuviste bronca en aquel tiempo. ¿Hoy, si te encontrás con él? Qué sé yo, Fernández. ¿Nunca más hablaste con él? Nunca más. ¿Nunca más? No, no, una vez sí. Yo estaba en una oficina y él vino, que habíamos dejado de jugar. Y vino y me dice, mirá, quería hablar con vos, ya somos exjugadores, vos tenés tus amigos. Le digo, la verdad que sí. Le digo, yo tengo mis amigos, vos tenés tus amigos. Pasó, vos sos ganador en la cancha, yo también. Íbamos al frente los dos. Bien, ¿eh? Bien. Pero nunca más nos encontramos. ¿Te arrepentiste de aquello que pasó? No. ¿No? No, porque me escupió. Ah, él te salió. Él me escupió acá en la cara. Si no me hubiese escupido, me hubiese dicho por ahí, hoy te decía ahí, la verdad que estuve mal. Pero si yo, si no gritan, lo quebraba. Ahí estuvo bien el bambino. Lo quebraba. No, el bambino tuvo un fenómeno. ¿Qué te sacó del equipo? Yo lo puteé, me enojé. Seguro. Sí, seguro. Pero después con el tiempo digo, ok, vienes tú. Pero por supuesto. ¿Tuviste algún otro enfrentamiento así que te dolió, bueno, que te dolió lo que te hicieron y entonces lo fuiste a buscar? No. Porque vos eras un jugador fuerte pero leal. Sí, yo no. Era fuerte pero leal. Yo no tuve, nunca lesioné a nadie. Nunca. Nunca. Lo que pasa es que yo cuando iba a trabar la pelota, Fernando, no me podían, no quería que me ganen. Yo tenía, yo sabía que era fundamental, no me podían ganar. Entonces iba y trabajaba con la vida, con el alma o una pelota dividida y por ahí parecía como, soy grandote, parecía que iba a matar. Pero no, yo no lesioné a nadie. Cuando llegaste como entrenador, vos habías acopiado mucha información de muchos entrenadores. Pero vos tenías una concepción tuya. Sí, bueno, por ejemplo, yo estuve ocho años con Milardo haciendo stop y yo no hice stop. No hiciste stop. Porque no se puede hacer stop en un equipo. Ya no era el tiempo. En la selección sí podés, porque tenés un jugador de selección. En un equipo no se dan a veces. Si no tenés los jugadores para hacer stop, no lo intentes porque te va a salir muy mal. Porque mirá que hay que practicarlo y a veces a nosotros nos salía mal. ¿Te gusta ver al Barcelona jugar? Sí, me gusta. ¿Te gusta ver al Bayern Múnich jugar? Sí, vi los alemanes, me gustaron. Cambiaron, ¿eh? Bien. Cambiaron porque ahora juegan, te gambetean, te llegan, potencia. Lo otro no me extraña a mí de que jueguen a... Han sido vivos porque la mitad del equipo del Bayern Múnich no son alemanes. Sí, sí. Yo le digo, viste, viene un gallego al programa nuestro, que vos lo conocés, a Juan. Y yo le digo, si al Madrid o al Barcelona le sacan los extranjeros, ¿qué pasaría? Claro. Porque si al Barcelona... Bueno, ellos te contestan. Mirá la selección española, campeona del mundo. Sí. Está bien. Sí. Los paraguayos erraron ese penal, Fernando. Hay que tener también... Sí, y Rubén se perdió dos goles con Casillas, ¿no? Hay que ligarla. Pero si vos haces liga, le sacás a los jugadores extranjeros, si todos los jugadores argentinos estarían jugando en esta liga, la prensa estaría acá. Claro. Porque está Messi acá. Claro. Sería de un altísimo nivel el fútbol de Argentina. Me pasa que, bueno, la situación es... ¿Vas a la cancha? No, nada. Nada. Cero. 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 Pero no vas porque no te gusta, lo ves por televisión, sí. Lo veo tranquilo en la televisión. Ir a la cancha te implica llegar. Tenés que llevar el auto, tenés que ir hasta acomodar, tenés que hablar con todo el mundo. Y hay que ver la cancha que vas. Sí, claro. No podés ir a todas. No hay comodidades. Este país no está preparado... No, las comodidades. No estamos preparados para que nosotros nos vayamos y nos sentemos en una platera. Claro, eso es cierto. Vos estás identificado con Chicago. Sí, sí. Te sentás en esta platea. No. Te reputean. Sí, seguro, seguro. ¿Por qué no te vas a Chicago? ¿Y vos con quién estás identificado? Y nadie, con la selección. Porque vos jugaste en Boca, jugaste en River, jugaste en San Lorenzo, jugaste en Lanús. Con la selección. Con el seleccionado. Más que con otros. Lo que pasa es que en la última etapa de San Lorenzo me identifican bastante también con los de San Lorenzo. Pero vos sos casi un distintivo. Pero mal la de la selección. Sí. ¿Vos sos como Canigia o Batistuta? Sí, viste. Sí. Que no tienen un equipo. Después de Diego fue un jugador genial Canigia. Yo encima lo vi desde reserva. Claro. Porque venía a entrenar con nosotros. En River, claro. Porque yo le decía al Bambino, todas las mañanas hacíamos fútbol con la reserva y jugaba Montenegro, yo, el Tano y Gordillo. Y Canigia nos arrancaba, a mí a Montenegro de ahí. Y yo le decía a Bambino, nos va a hacer desgarrar este pibe. No lo pongá. Aparecía. O sea, si vos llegabas a verla, después de las prácticas, el pobre Canigia, las ropas rotas, rajuneado. No lo podíamos agarrar. No lo podían parar. Pero corría todo derecho hasta allá. No hacía las diagonales que después empezó a hacer, a empezar a frenar. Ahora fue un tremendo jugador. No, terrible. Tremendo jugador. Terrible. Y no sabía contra quién se jugaba el fin de semana. No sabía nada. No le importaba. Nada. No estaba enterado de qué pasaba el fin de semana. Y vos me dijiste siempre que los rivales de Argentina en aquel tiempo de las Copas Américas que ganamos temblaban cuando sabían que vos tenías a Batistuta, que Argentina tenía a Batistuta. Batistuta y Canigia. Y Canigia. Fernando, la del 91 que fue la Copa América, creo que... Claro, de Chile. Que hemos jugado realmente muy bien esa selección con Coco. Con Leo Rodríguez de atrás. Que apareció Leo, la rompió, pero Batistuta y Canigia. Yo te digo que las defensas, yo los veía sufrir. Porque era imposible, era imposible. ¿Qué jugador te gusta de hoy? ¿Coco te gusta? Me encanta. ¿Qué defensor te gusta? Me gusta... Me gusta el de la selección, me gusta. El 6. ¿Garay? No, no. ¿Qué estás jugando? Fernández, Garay. Fernández te gusta. Fernández me gusta. Bueno, Garay también le está dando mucha continuidad. Sí. Mucha continuidad. Él está definiendo una defensa, ¿no? Con Zabaleta, con Fernández, con Garay y con Rojo. ¿Te gusta Domínguez de Vélez? Me gusta Domínguez de Vélez bastante completo, ordena carácter. Es parecido a ustedes, ¿no, Domínguez? Sí, sí. Sí, da la sensación que salió de la horma de ustedes. Sí. Que quiere ganar. Sí. Se enoja, se enoja, se enoja, ordena, habla, medio caudillo de todo. Sí, sí. Ese me gusta también. Bueno, seguimos en el próximo bloque charlando. ¿Te parece bien? Ya venimos. ¡Gol, gol, gol, gol! Viene Edgar Medina, Wilder por la victoria, a la carga viene Santa Fe, Wilder por la victoria, por la victoria está... ¡Ajajajaja! ¡De la base! Me decías que es muy lindo ser jugador de fútbol, no hay profesión, no hay profesión igual, yo no la comparo con nada, te veo a vos por ejemplo que trabajas todo el día, le metes todo el día, que te gusta todo, pero esto no tiene precio. ¿Extrañas? ¿Eh? ¿Extrañas? No, 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 extrañaba la época, el jugador se extraña, la época del entrenamiento, las mañanas cuando llegamos a los vestuarios, a mí me encantaba ir temprano al entrenamiento porque la pasamos bien. ¿Conseguiste muchos amigos? No tanto, muy buenos compañeros, tenés muy buenos compañeros, es decir, tenés gente amiga. Yo sigo teniendo hoy relación con los de Madrid casi con todos, cada vez que voy a España me veo con todos, los llamo a todos, butragueños, bueno, cuando voy al Madrid que está trabajando ahí, bueno, me recibe siempre, Chendo también está ahí, con Michel, con Hierro, con Schuster, el alemán, mirá que el alemán es bravo, es más frío, donde nos vemos. ¿De seleccionado tenés un grupo de amigos también? Bueno, la mayoría, muchos, muchos que nos seguimos hablando, que nos seguimos viendo, lo que pasa es que nosotros, las mujeres de nosotros se hicieron conocidas, viajaron juntas, se encontraban. Y vos me decías que siendo jugador de fútbol tenés un médico para esto, un médico para lo otro, masajista. Llegás al entrenamiento, tenés donde dejar el coche que es tu lugar, bajás de ahí, llegás al vestuario tenés toda tu ropita dobladita, la toallita, las chinelas, te cambiás, vas, tenés el médico, kinesiólogo, ahora tienes nutricionista que te dice que comiste, que no comiste. Que te cortan las uñas de los pies. Te cortan las uñas, te pones así, te cortan las uñas de los pies, te hacen masaje, te den el baño de inmersión, tenés agua caliente, fría, ahora ya no hay más que antes. No, che, no hay agua caliente y bañate así porque no hay, viste. No hay profesión como esta. Concentrás en los mejores hoteles, viajas por todo el mundo. Te pagan, te quieren, te miman, no, no existe. ¿Y ese sentimiento crees que lo tienen los pibes hoy? No se dan cuenta. No se dan cuenta los pibes hoy. No, no se dan cuenta y van pasando el tiempo y no se dan cuenta y cuando se quieren dar cuenta ya es tarde y dejamos de jugar muy jóvenes. 30 años, ponele, 35, como una excelente carrera, yo dejé casi 37. 19 años jugué, por eso te digo que yo ya estaba bien cuando me fui. ¿Hiciste goles de cabeza? No, nunca, en contra. En contra uno acá, no, en esta cancha, River Vélez, se la clavé a, ¿quién era el arquero? No sé si falció ni el pato filiol, yo para Vélez. ¿Estaba muy apretado? No, Marco Medina Bello viene corriendo acá, cuando viene la pelota acá, cuando viene yo la voy a rechazar, me toco un poquito, va, se la clavé al ángulo. ¿Y a favor no hiciste nunca? A favor hice unos cuantos, sí, hice. ¿Sí? ¿A quién le hiciste goles? A algunos cuantos hice. ¿Pero con quién, con Boca? Le hice con Boca a River, con River a Boca. ¿Ah, sí? Claro. No me acuerdo. Con River a Boca le hice el 2 a 2 en cancha de Boca con Grigol, terminaba el partido. El 2 a 2 al loco Gatti, le clavé un golazo también, le metí un golazo. ¿Y para la selección hiciste goles? Con la selección hice, no sé si llegué, unos 10 a Brech. ¿Ah, 10 con ese? Sí. ¿No te tenía? Le hice a Corea, en el Mundial. ¿Alguna vez te encontraste, este es el arquero, sos vos? Sí. ¿Y vos quedaste como 9 acá? ¿Quedaste como 9 solo contra el arquero? ¿Alguna vez te pasó? Con Boca, en cancha de Boca, sí, le hice el gola al de Talleres. ¿Y cómo hiciste? Porque vos la verdad, acá abajo. No, la definía, la definía. ¿Sí? No era tan boludito. No, no era boludito, no. Yo digo que de acá para abajo. No, bueno, era, yo sabía de mis limitaciones, yo sabía lo que tenía que hacer. Pero en esta, viste, una pegadita, como dicen, un pase al arco, he hecho alguno. ¿De vez en cuando hiciste? Alguno, no tanto. Hoy se agarra más que antes. Creo que tengo 36 goles. Hoy se agarra más que antes, hoy cada vez que viene un centro de allá están todos el día así. Están todos agarrados. Sí. ¿Pero en la época tuya? Y en la época mía eran agarradas y pegadas también. Pegadas. Sí, se daban, nos dábamos. ¿Sí? Las copas. ¿Con quién te diste más? Las copas libertadores. ¿Con quién te diste más? La pelota se iba para allá y sabés lo que era esto. Era ping, ping y box. ¿Con quién más? ¿Con los uruguayos? Con los de Peñarol era batalla. Bravos, ¿no? Yo me acuerdo que jugué la Copa Libertadores de River con Peñarol y, viste, era criminal. Por ejemplo, me tocó jugar que yo era pibe, Boca Unión, jugaban de central Cárdenas y Killer, el caballo Killer. No, Fernando, vos ibas a cabezar. Ya ni quería que haya corne. Vos decís, ¿por qué con él no hagan lateral? Era venir, ya te miraban como diciendo, ¿qué vas a cabecear? Te arrancaban la cabeza. Y cuando vos lo esperabas allá, lo mismo. Y yo también, yo también, pero eran tipos jodidos. Duros, difíciles. Eran bravos. Bravos. Pasarelas. ¿Te costó jugar en el Real Madrid? Yo creo que salimos campeones, jugué todos los partidos, pero no jugué como tendría que haber jugado. ¿Y eso por qué? Porque creo que es como que no me solté todo. Yo hubiese necesitado un año más ahí. Pero, ¿es difícil jugar en el Real Madrid por eso? Porque por ahí no hacías muchas de las cosas que vos sabías. Claro. Por cuidado, por cuidado, Bernabé. Claro, claro. Por qué no la camiseta, mirabas la camiseta. Yo quería cuidar. Como que, si no estás bien, bien metido con personalidad, todo es como que te supera. ¿Te extrañó que, bueno, mejor dicho, no te extrañó que pasara lo que pasó con Mourinho? Dime, direte, pelea, bronca. Nada. Me extrañó que durara tanto. Que durara tres temporadas. Me extrañó que durara tanto. No sabés lo que son esos de Madrid. Más este presidente que lo conozco. Porque es un vestuario bravo. Siempre el del Real Madrid. Vos me contaste siempre aquella comida que se mataba. Fernando, yo entré al vestuario del Madrid. Imagínate, el primer día que me contratan, llego a Madrid. Me dicen, bueno, anda al vestuario que están todos. Abro la puerta, todos sentados. Hugo Sánchez, Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez, Gordillo, Sanchí, Hierro, Chendo. Sentadito así, mirándote así. Yo abrí la puerta y me quedé parado así, adelante de todo. Claro, ¿vos qué hacés? Lo primero que hacés, buscás un hueco y te tirás. Yo me senté rápido, viste, porque cuesta. Claro. Pero estaban todos... Y tenías experiencia. Ahora, campeón del mundo con la selección y con River. Claro, claro. Con todo. De ser el dueño. Manejaba a River, entraba a River y me parecía que era mío River. Sí. ¿Entendés? ¿Y cómo se rompe el hielo? Y se rompe porque, bueno, después ya se te acercan dos o tres, se te acercan a hablar, empezás a entrenar, todo, y ya empezás a jugar. Ahí se consigue. Pero ahí me di cuenta, después que estaban peleados entre ellos, que no se hablaban. Que no se hablaban. Y no, había como tres, cuatro grupitos, viste. Tres para allá, cuatro para allá, tres para allá. Es esa historia que me contaste siempre. Jugar vos que ganás dos millones. Jugar vos, se gritaban el entrenamiento. Y si vos firmaste ocho millones de dólares. Yo decía, estos hijos de puta, me van a hacer perder plata. Yo digo, algo tengo que hacer porque no vamos a ganar así. Y ahí mandamos la reunión. Es esa reunión famosa. Esa redonda famosa que yo pensé que había escuchado todo en el fútbol. No, esa fue la que escuché cosas que no pensaba. Que se decían entre compañeros. No, porque la cosa era, empezaba hablando el capitán en ronda y nadie podía interrumpirlo. Era tu tiempo. Y vos tenías el tiempo. Y allá el capitán es el más veterano. Era Agustín un arquero suplente. Sí. El más veterano de cosas. Empezaba Agustín y llegaba, pero nadie, cada uno tenía libertad absoluta. Se tomaba el tiempo y qué quiera. Habían cerrado un restaurante, viste. Imagínate el Real Madrid. Imagínate hoy se hiciera un restaurante, Boca, River y vos sabés que hay una charla que se va a nadar afuera. Seis millones de periodistas, corresponsales de cualquier parte del mundo. Fernando, todas las barbaridades ha habido y por haberlas escuché en esa mesa. ¿Y salieron juntos o salieron separados otra vez? Salimos al otro día. La pelea más grande era Michel Hugo Sánchez. Que era complicadísimo engancharlo. ¿Pero por qué? ¿Por celos? Por el ego. Por celos. Por el ego, el celos. De que yo soy más que vos, que el otro era más. Esa boludez que tenemos a veces, que nos pasa y nos perjudicamos, porque es un equipo. Pero después sacaron fotos, en la semana sacaron fotos y después ganamos el campeonato. Le sacamos 10 puntos al Barcelona. Le hacíamos de las 5 o 6 por partido. Argentina fue dominador en todo ese tiempo. Pudo ser campeón del mundo dos veces seguidas. Fue campeón, vicecampeón. Y en el 94, si no pasaba lo que pasaba, la peleábamos también. Es decir, hubo una etapa que Argentina fue dominador. ¿Hoy lo ves más lejos al equipo argentino de ser dominador? No, vos sabés que veo hoy, a pesar de que todos estos últimos mundiales nosotros íbamos siempre y los demás jugaban por el segundo puesto, que pensábamos que le ganábamos a todos y con grandes selecciones. Pero hoy veo algo parecido al que nos pasó a nosotros. Le dieron el protagonismo a Messi, esta selección, del que le tienen que dar. Está bien eso. Está bárbaro. Los jugadores que por ahí pueden estar ahí peleándole a Messi un poquito ahí, qué sé yo, Agüero, Higuaín, de fama, de fuerza, todo. Yo creo que se dieron cuenta que el capitán es Messi, que el protagonismo es Messi, que este pibe es capaz de hacerles ganar un Mundial. Si lo apuntalan y los demás lo siguen. Y yo creo que Messi entendió esto. Messi lo entendió. Y el mundo entiende que nosotros con Messi vamos a tener grandes chances. El mundo entero entiende que si juega Messi como está hoy Maduro, todo, es una selección que va a estar entre los mejores sin duda. Sin ninguna duda. Con este Messi. Si no tenemos a Messi, es una selección con jugadores importantes, pero una selección más. Bueno, amigo, le agradezco. Bueno, Fernando. Muchísimas gracias. Encantado. Que sigas muy bien. Encantado. Saludos. Que sigas muy bien. Hasta cualquier momento. Nos vemos.